en la unidad de medicina familiar número cincuenta, esto allá en Cuatro Ciénegas, el trato hacia los pacientes no es el adecuado, ya que tanto enfermeras como algunos médicos se distraen, entre otras cosas, y no atienden bien a la gente que acude a la consulta, esto lo indicó Raquel Elizabeth Martínez. Raquel Elizabeth Martínez denunció que hace unos días llevaron a nuestro hermano José Luis Martínez de cincuenta y dos años a consulta a la clínica porque empezó a sentirse mal, ahí lo tuvieron unas horas internado, pero a pesar de que presentaba síntomas de un infarto, solo le dieron un par de pastillas y lo mandaron de vuelta a su casa. Entre su esposa y los hijos de su esposa lo levantaron y lo quitaron ahí, y entonces yo estaba en el ranch y me habla mi hermana y me dice que mi hermano está internado y yo le digo pues que lo cuiden hasta que llegue yo y lo cuido uno de mis sobrinos, llevo yo y pues ya digo a mi sobrino, vete y me quedo yo, porque yo soy la que lo cuida, le digo vete y se va a mi sobrino y le digo a la enfermera, ah no, para eso voy y le tocó a la enfermera y yo que si había checado el azúcar porque él padece el azúcar y no se la había checado, no le habían, ya estaba plática y plática ahí adentro y luego sale la, ya cuando yo le digo que se ha checado, ya sale y se la checa y ahora sí sale la, nunca conocí a la doctora, nunca se presentó a la doctora, no supe ni quién era la doctora, entonces le digo mi hermano, ¿quién se residió? Dijo unas que están ahí adentro y así fue, entonces no, pues ya, sale y yo le digo yo, oye y que hay doctor, dicen sí, pero ella nunca me dijo, yo soy la doctora, ah, Juliana Mangana, su hermano llegó con él nada y no, se me quedaron bien, entonces yo le digo, bueno, que sigue, y le dijo, no, su hermano está bien, dijo, se va a tomar esas pasillitas con agua, dijo, y si se siente mal, pues que le cita en una semana, no, pues cuando, ah, pues yo me quedé, pero como yo no sé nada de eso, yo le dije, mi hermano, pues vámonos, toda la noche mi hermano se quejó, que no podía, que se sentía mal y todo eso, a las cuatro y media, entre cuatro y media y cinco de la mañana, pues yo arranco el carro y me voy al seguro y ahí me quedé, hasta que, pues para lograr una cita, porque son cuatro primero antes de los citar, y no hay urgencias que se tiendan en la noche, ni nada, pues los médicos dormidos y las puertas cerradas, quién se va a recibir, por eso no lo quise mover, porque no moví el brazo ni el pie, y dije, pues quién me va a recibir, entonces llevo yo y le saco consulta, alcancé a el uno, me da con la consulta con la médico familiar, y la médico familiar dijo, señora, ya van veinticuatro horas, porque le platiqué desde ayer hasta ahorita, ya son veinticuatro horas, dijo, se me va inmediatamente con el pa' Monclo, y fue del modo que me lo llevé a Monclo, y el Monclo me dicen que traía el, no sé cómo decirlo, que traía el cuadro de infarto y embolia. Informo para Zócalo Monclova, Verónica Preciado.